cómo están amigos vamos a ver cómo configurar en las mega 164 p para poder mostrar lo que o sea para poder controlar un lsd ya para poder enviar información sea texto o también sea números si en la parte de acá yo tengo la implementación que he hecho y solamente bueno quería mostrarles el resultado final entonces voy a ver a ver déjenme ver voy a variar lo del potenciómetro si este bueno esto que estoy mostrando aquí con el dedo es un potenciómetro de precisión es lo mismo que yo tuviera este potenciómetro de aquí no aquí les muestro en pantalla es lo mismo que tuviera este este tipo de potenciómetro no que es muy común simplemente que este bueno me gusta más porque ocupa menos espacio entonces es más fácil digamos poder colocarlo ahí ya pero hace a la final hace lo mismo ya entonces a ver ahí voy a variar si voy a ir variando y lo que tengo hecho es que me marque ahí de 0 hasta 25.5 si eso es lo que le tengo le tengo colocado y bueno después ya vamos a ver creo que nada más rápido es con un dedo si ahí no es con el destornillador mismo bueno esa es la idea si es la idea ya vamos a ver es la idea pero está funcionando si entonces es lo que les voy a mostrar como como digamos programar en la mega ya vamos a hacer dos vídeos este primer vídeo va a ser solamente simulado en proteus para que lo que estamos mostrando ahí por pantalla puedan hacerlo en proteus y el siguiente si ya voy a mostrar lo que sería así en protoboard como estábamos viendo ahorita ya eso nada más simplemente para motivarles le voy a quitar la alimentación ahí y vamos a empezar ya entonces a ver voy a voy a empezar compartiendo pantalla para que podamos avanzar en esto ya a ver listo y esta parte de aquí ya como siempre empiezo mostrando lo que ya se ha hecho esto recuerden que esto es una lista de reproducción nosotros hemos hecho 15 vídeos antes antes de esto si 15 vídeos de todo lo que se muestra aquí si sobre las mega 164 p y esto ya saben que no solamente aplica las mega 164 p aplica el 328 p y a otros as megas a cualquiera mega si porque a la final estamos programando en el microchip estudio ya entonces esta carpeta 16 es la que yo he aumentado si tengo estos cuatro archivos para ustedes el primero vamos a ver qué tenemos ahí ya tengo ya implementado si lo que vamos a utilizar si y es esto de aquí si entonces a ver les pongo así en pantalla si en la parte de aquí ahí ya entonces aquí tenemos implementado lo que vamos a lo que deberían ustedes también digamos replicar lo mismo si en proteus y es muy similar a lo que está hecho en la parte de de en el protoboard si esperenme ahí creo que se ve mejor es ahí ya y bueno nosotros aquí tenemos un potenciómetro bueno les voy a explicar los pines de aquí si rápidamente los pines de aquí tenemos nosotros siempre necesitamos un potenciómetro para regular el brillo de esta parte de aquí si y eso también veámosle en el bueno aquí no sé si se si creo que se ve aquí verán yo les voy a mostrar aquí con mi dedo aquí yo tengo otro potenciómetro si si le ven ahí en la parte de arriba de mi cámara de la cámara de mi celular ahí tengo otro potenciómetro y ese potenciómetro es justamente para regular el brillo el brillo de de la luz del de lo que voy a poder ver en el en el cómo se llama en el lcd si entonces eso para eso es este potenciómetro listo entonces yo voy a tener ahí la disponibilidad disponibilidad en el lcd de tres pines el bs s bdd y be ahí están este b ee bcs y bdd es justamente para ese potenciómetro y aquí también yo debería conectarlo así como está aquí ya que más tengo yo aquí tengo aquí 8 8 pines 8 pines que yo debería conectar desde la mega ya da lo mismo que yo le coloque así con etiquetas no es cierto o me da lo mismo que yo coja borre por ejemplo este de 0 y coloque de esta manera si que coloque así si da lo mismo da lo mismo entonces control z ya pero yo le coloco así para que se vea mucho mejor ya entonces toca conectar 8 pines que van a ser los 8 bits de datos que se va a enviar y aquí tengo bueno 3 3 cablecitos más que debería explicar es empecemos por este el más fácil el rw este rw es para que es es para write o sea para escribir o read para para leer no es cierto entonces hay que recordar que bueno el lcd también tiene es un como un sistema embebido entonces ahí adentro tiene un microcontrolador y se supondría que yo podría enviar datos y recibir pero pero por lo general el lcd lo que se utiliza es simplemente para enviar información si entonces desde las megas solo envía información por lo tanto el lcd siempre va a estar en modo read es decir o sea leyendo lo que le llegue no es cierto y por eso es que se le coloca aquí en gnd esto si directamente yo siempre le voy a decir que esté así ya porque tiene un modo para enviar datos desde el lcd para acá pero eso eso nadie lo usa yo no he visto que nadie lo usa entonces yo tampoco ya otra cosa tengo acá dos dos más no es cierto este de aquí y este de aquí este de aquí es e que significa de enable si es para habilitar si es hagan cuenta que tengo una puerta la puerta la puerta puede estar abierta o cerrada esa puerta abierta o cerrada que le estoy diciendo es lo que va a hacer es colocar en alta impedancia a estos pines de aquí si al lcd si coloque en alta impedancia es como que estuviera la puerta cerrada si si yo coloco ahí algo el pin no me va a hacer caso si no va a ser capaz de medir nada no le va a llegar nada el lcd entonces eso es cuando pongo en alta impedancia entonces el enable si está en c en uno lógico no me acuerdo si es en uno o en cero pero bueno en una posición cierro y en otra posición abro y permito el ingreso de datos ya y el otro el rs el rs en cambio es para que cuando yo envío un dato si cuando digamos abro la puerta y envío datos cuando yo envío un dato desde el ad mega hasta el lcd yo tengo dos opciones la primera opción es que yo envíe un comando si un comando de configuración al lcd y la y la otra opción es que yo no envío algo de configuración sino digamos quiero que se muestre algún texto ahí o algún número o como hace rato les mostré en la medida de un potenciómetro si entonces esa es la opción si entonces en cinco voltios o en cero voltios y yo ahí le digo o esta opción o la otra que acabo de explicar ya eso así rápidamente y que más ya este bueno este es el esquema si aquí no tengo nada en el programa porque ahorita voy a mostrarles el programa y obviamente bueno como siempre yo he hecho en todos los programas pues les muestro ahí todo o sea no me gusta guardarme nada a mí no me gusta guardarme o sea ahí les pongo y ahí está todo y les explico eso más ya entonces vamos acá sí si ustedes van a digamos a buscar el manual del lcd pues si dice sus cosas no y hay otros documentos en donde si tratan de explicar así pero ya saben no a veces no es tan claro a veces no siempre hay algo como que a uno le falta entonces les comento verán yo cuando estudié ingeniería electrónica a mí me dieron cuatro documentos sí y eran desarrollos de otras personas y algunas cosas sí pero así información teórica y de esos cuatro este documento es el que a mí sí me sirvió mucho más ya entonces aquí les muestro lo más importante la parte de acá sí aquí entonces aquí me da un ejemplo de cómo inicializar al lcd entonces esto de aquí son como sugerencias que a mí me da sí y miren aquí me dicen tú deberías primero mandar un 38 después otro 38 y enviar unas digamos una secuencia de reseteo y hacer otras cosas sí entonces esta es como una sugerencia y esta de acá también es otra sugerencia digamos esta es una sugerencia más completa sí y lo primero que yo necesitaría es la parte de acá entonces si ven yo lo que debo enviar para configurar el lcd es este 38 6 0 e 1 y 80 son sugerencias sugerencias acuérdense de eso sí porque yo podría decir no quiero por ejemplo que este blink off por ejemplo es que haya un cursor que titile sí titile ahí que me diga en dónde está el cursor de lo que voy a ir digamos enviando los datos entonces muy similar a esto es lo que hay que colocar para inicializar al lcd sí y eso ya les voy a mostrar en el código así que quiero que tengan en cuenta sólo esto el resto digamos de programación que ustedes vean en un manual en otra cosa si ya les explico yo olvídense de eso porque aquí ya les va a funcionar sí y yo les muestro aquí simulado en proteos y también implementado y funciona funciona por eso me gusta mostrar las dos cosas ya entonces eso era la segunda cosa que quería mostrarles y la tercera bueno ahora sí vámonos al al a crear bueno aquí yo tengo un respaldo digamos de de del digamos el código para para implementar esto sí entonces esto de aquí ustedes deberían utilizar y les va a funcionar ya entonces yo lo que quería es copiar esto y pegar en un nuevo proyecto que que cree entonces voy a crear el proyecto ya el proyecto lo voy a pegar aquí entonces vamos a eso si bien o sea yo trato ya que bueno para no como los vídeos ustedes ya se han dado cuenta que no salen muy largos ya para para no estar creando el código sino ahorita les les coloco ya todo el código ahí entonces vamos aquí si en lcd 16 simulado seleccionar carpeta ya estoy aquí lo voy a llamar lcd pro pro básico ya así lo voy a llamar ok vamos acá ya saben 164 p ya se abre hasta que se abra chicos denle un like y suscribanse por favor que me motiven para seguir haciendo esto ya a ver vamos aquí entonces voy a control e control c copia todo no y pego aquí control v si esto de acá le borro esta parte de acá arriba y aquí aquí está de todo el programa si le voy a pasar rapidito si ustedes quieren simplemente copiar esto y bueno obviamente van a querer copiar ya bueno ahí les paso le van poniendo pausa si deberían copiar todo esto si esta es una parte esta es otra parte esta es otra parte otra parte otra y otra ya entonces ahí si ustedes quieren simplemente le van dando pausa y copian y todo y ahorita les voy a explicar ya entonces empecemos en la parte de acá arriba ya yo tengo aquí declaración de librerías y bueno ya saben lo primero si voy a trabajar con un oscilador de 8 megahertz entonces aquí debería colocar 8 millones ya esta librería es la básica para cosas básicas del programa otra librería para usar delays que si lo vamos a utilizar aquí también y esta librería es importante es para que funcione el s print si es una función s print y eso nos va a ser para el lcd ya que más bajemos un poquito más ya tenemos aquí definición de pinas que usaré para el lcd ya este digamos claro yo investigué todo esto no lo hice desde cero no investigué y lo modifique un poco lo hice como digamos a mi estilo pero esta parte si venía y es muy interesante en que yo podría definir esto lo hacen en arduino si en arduino suelen suelen tener este estilo que definen digamos una instrucción con algún nombre si entonces yo por ejemplo donde coloque rseon en la parte de acá abajo por acá yo tengo rseon si ven aquí rseon tengo en la parte de acá abajo yo tengo rseon y que va a significar eso en el código en el código va a significar que yo voy a colocar el el pb6 voy a colocar en cero lógico en uno lógico perdón en uno es decir voy a mandar 5 voltios por ese pin rseon y cuál es el a ver este es el p en el puerto a el pin 6 eso que significa vamos acá aquí en el puerto a el pin 6 esto de aquí a eso se refiere rseon es decir le voy a mandar 5 voltios por ahí eso significa cuando yo coloque esto de aquí si entonces aquí estoy definiendo antes de empezar a programar lo mismo rseon sería lo contrario si voy a poner 0 voltios en ese pin enable on y enable off para poner 5 voltios y 0 voltios en ese en el en el otro pin en cual en este de aquí que es el de enable ya que más y todo el puerto se miren esto también me gusta miren todo el puerto se yo también puedo definirle si entonces todo port c cuando yo envíe todo por aquí simplemente voy a tener ya no voy a colocar port c sino voy a colocar lo que lo que está aquí lcd pines si entonces miren aquí yo defino eso y si va a servir porque la parte de abajo es un poquito digamos como que son algunas cosas y podría confundir ya declaración de variables que decirles de esto si no todavía no les explico para qué va a funcionar entonces por ahora simplemente copien ya la declaración de variables que es lo que voy a utilizar yo en la parte de abajo ya declaración de funciones igual miren es lo interesante yo aquí tengo declaración de funciones y solamente esta función es la que yo siempre utilizo la de configuración inicial entonces y para el lcd miren son cuatro funciones entonces no es que sea un código demasiado sencillo digamos no y otra cosa bueno aquí si me detengo una en un detalle que es importante si ustedes buscan digamos en algún otro lado por lo general digamos el 95% de las veces si por no decir más también lo que van a encontrar son librerías van a decir mira bájate la librería de aquí y haz esto o copia o dirígete acá y descárgate la librería entonces a mí eso la verdad nunca me gustó nunca me gustó porque es como que tomar el trabajo o el estilo de de alguna persona o algo pero es como poner un parche al programa y eso a mí nunca me gustó sino que todo yo lo pueda generar aquí mismo en el código de microchip si yo recuerdo cuando yo recibí esta materia en la universidad a mí me decía el bueno el profesor nos hacía hacer las cosas desde cero entonces imagínense uno iba a un examen y no puede ir con una flash diciendo aquí traigo la librería del del lcd no entonces todo esto desde cero yo me acuerdo que yo memorizaba todo todos estos códigos y todo esto porque porque yo sabía que debía ir esa así entonces este es mi estilo no este es mi estilo de programación y yo les recomiendo así para no tener que buscar la librería de por aquí y a ver qué hago qué no hago y si algún día esa librería no vale o no sé ya pero entonces aquí yo ya aplico solamente necesito microchip no necesito ningún parche de ningún lado ya eso nada más por comentarles algo que quería decirles ya y ahora sí sigo porque van a decir gustavo mucho te demoras y sí entonces yo tengo aquí estas cuatro estas cuatro funciones la una función se va a llamar bueno ahí están los nombres no inicializar enviar comando enviar datos y caracteres si por ahora sigamos sigamos viendo y ya vamos a entender un poco más y ya aquí tengo digamos el el programa principal el programa principal y en el programa principal antes de de ingresar digamos al al ciclo infinito que es el programa donde se generan todas las líneas de código ya saben primero ponerle config inicial que es en donde las configuraciones esta función de configuraciones no que nosotros siempre hacemos ya entonces aquí lo voy a llamar y aquí adentro ya voy a hacer algo y aquí bueno voy a escribir en las líneas del lcd y eso es lo que voy a explicar al final sí porque vamos a entender primero qué es lo que hay que hacer no es cierto ya aquí en en este config inicial bueno primeramente vamos a declarar a configurar los pines cierto entonces esta parte de aquí es para configurar los pines ya y la parte de acá abajo ya saben es inicializar los pines que más guardemos esto y de paso compilo siempre es la costumbre guarde compilo ya entonces configurar los pines porque están así vamos acá ya entonces nosotros tenemos aquí a la mega todo lo que esté vacío ya saben siempre como entrada entonces el puerto b y el puerto d entrada ah y de paso esto de aquí miren el el puerto c todo el puerto c es para enviar acá los datos al lcd entonces salida entonces entrada entrada salida vamos a ver entonces entrada entrada y el puerto c salida si ven por eso 00 y 255 y ya saben en la parte de acá siempre hay que colocar al revés y listo ya he explicado muchas veces por qué esto en los vídeos anteriores bueno el uno es para los pull ups y el otro para que inicie todo apagado ya ahora solo nos falta ver el ddra por qué ddra de esta manera porque vamos acá entonces igual todo lo que yo no estoy usando que es desde el puerto desde el pa0 hasta el pa5 no estoy utilizando entonces lo voy a marcar como entrada y estos dos de acá si van a ser los comandos que voy a enviar al lcd por lo tanto van a ser salidas entonces de esa manera significa que el pa6 y el pa7 salidas es decir voy a tener que poner uno el bid en uno no es cierto entonces eso estoy marcando aquí si ven toda entrada y solo el pa6 y el pa7 aquí está en uno ya listo sigamos bueno esto de aquí ya saben para habilitar los pull ups si para habilitar los pull ups pull ups internos eso ya he explicado muchas veces ya y que más aunque en realidad si uno se pone a pensar aquí ni siquiera necesito pull ups porque todos son salidas pero bueno ya por la buena buena costumbre dejémoslo ahí ya y desde aquí si vamos a empezar a ver lo del lcd ahora si el lcd si ya vamos como 15 minutos de video y recién el lcd ya pero vamos acá en la vamos a ver ya entonces lo primero que voy a generar es una rutina de inicialización y aquí yo es lo que les había mencionado vamos acá aquí este documento que a mí me parece muy bueno que en donde recomienda como inicializar si entonces hay que enviar estos códigos el 386 0e 1 y 80 entonces aquí tengo 386 aquí era 0e no es cierto aquí era e pero dejémoslo así 1 y 80 si entonces si ustedes ven lo que tengo aquí estos códigos que yo voy a enviarle al lcd son casi los mismos simplemente aquí nada más lo cambio un poquito porque bueno esta es una recomendación no siempre debe ser así justo de esa manera pero yo lo utilizo de esta manera y funciona así aquí o sea a lo que me refiero porque está en el otro lado yo aquí en 6 y también es casi lo mismo solo un bit cambio eh listo entonces guardo esto ya que más entonces yo voy a enviar como digo estos 5 comandos para que empiece a funcionar y un pequeño delay para que digamos reaccione bien el lcd ya entonces ahí muere digamos esta función de aquí iniciar lcd si una de de cuáles funciones de estas 4 funciones de aquí que yo les había dicho que tiene el lcd entonces de esas 4 ya voy una explicando ya eh donde estoy aquí estaba si entonces ya esto porque solo aquí lo voy a utilizar solo aquí lo voy a utilizar y aquí es para inicializar nada más entonces ahora si miren acá yo tengo otra función esta función se llama enviar comando si porque aquí yo le llamo a cuando yo coloco esta función aquí no yo le llamo a todo esto a todo lo que estoy aquí si todo esto ya pero a su vez aquí adentro yo estoy llamando a otras cosas no es cierto este enviar comando lcd es otra función y esa es justamente la que le tengo en la partecita de acá abajo si entonces entonces que es lo que voy a hacer aquí en este enviar comando lcd si ven yo le ingreso un argumento digamos este 38 entonces este 38 ingresa a esta función y llega acá ya entonces ese esta variable k que yo le he llamado aquí a su vez le voy a enviar a esta otra variable a esta otra función que se llama enviar datos si ven entonces que es lo que yo estoy haciendo aquí simplemente en esta función cuando yo llamo y digo te envío digamos el número 38 entonces y justamente miren como se llama enviar comando lcd por eso le puse así o sea para que sea tan explícito de que eso es lo que quiero hacer es enviar un comando y lo único que estoy haciendo es bajar a 0 voltios el pin rs si el pin rs ¿cuál es rs? este de aquí es el rs si ven ahí dice rs si entonces le pongo en 0 voltios por lo tanto que le estoy diciendo al lcd te va un dato de comando comando entonces es por eso que le he llamado aquí enviar comando si y por eso le pongo en 0 voltios a este pin y después ya envío el dato y que que dato le envío el mismo que me llegó entonces este 38 si ven es como que uno diría pero por qué haces esto y te das muchas vueltas y a por qué porque yo puedo enviar también un dato ¿no es cierto? no solamente un comando y si envío un dato no quiero confundirme por ahí que sea lo más obvio posible de entender ya y solo me falta explicar estas otras dos funciones ¿sí? entonces vamos a ver cuando yo digamos llamo a esta función enviar datos a la vez digamos ese número 38 que me llegó por aquí se va a copiar aquí entonces ¿qué significa? que yo digamos me envían el enviar comando el sd le da digamos el dato la información le da a esta función que se llama enviar datos el sd y este a su vez le va a pasar el dato acá a este de aquí que se llama enviar datos el sd si ven es como que como que se pasa en la pelotita ¿no? pack ya porque aquí realmente se va a enviar el dato ¿qué es lo que voy a hacer en esta función? digamos ese 38 que viajó desde aquí de ahí vino para acá y de ahí vino para acá aquí sí ¿qué es lo que voy a hacer? eso de ahí voy a colocar en lsd pines entonces aquí es lo que yo bueno he comentado aquí ya pongo el dato en el puerto c bueno puerto c en este caso ¿no es cierto? porque podría utilizar otro puerto entonces aquí realmente yo estoy poniendo el dato ese 38 digamos que vino desde la parte de acá arriba este 38 de aquí 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 yo ya estoy colocando colocando ¿en dónde? aquí sí estoy colocando el número aquí sí en el puerto y el digamos y eso estas etiquetas significan que es lo mismo de aquí ¿no es cierto? ya estoy colocándole ahí en el puerto digamos está en la puerta de entrada quieren entrar pero está en alta impedancia entonces ¿qué tengo que hacer? es justamente aquí darle un enable on sí es decir quito la alta impedancia en los pines justamente lo que yo escribí sí entonces abro la puerta ¿para qué? para que ingresen ya espero un pequeño momento digamos de 100 mil 100 microsegundos hay unos tiempos recomendados aquí en este manual pero 40 y algo así entonces si pongo 100 suficiente ya entonces abro la puerta ¿no es cierto? y de aquí luego cierro la puerta que significa poner en alta impedancia que es darle en enable off ya entonces de esa manera de esa manera funciona esta esta función esta función algunos le llaman subrutinas también esta subrutina o esta función que es para enviar datos sí en realidad aquí se envió el dato ¿ya? claro que aquí se envía el dato sea lo que sea porque en la parte de aquí arriba si es comando va a venir por ahí ¿sí? pero miren en lo que tengo en la parte de acá arriba y es la última función que me falta explicar es esta función caracteres también va a tomar un dato que me va a llegar de algún lado y también le voy a llamar a este ¿sí? entonces si se dan cuenta yo tengo digamos pongámosle un poquito más acá arriba para que poder yo ser ahí están las tres funciones ¿sí ven? esta función me envía va a tomar un comando y va digamos a depositarlo aquí ¿sí? aquí entonces la función y la función de la parte de acá abajo que yo voy a explicar en cambio me envía un dato de información y también va a llamar a la de acá entonces a la final ¿quién va a hacer el trabajo? va a ser esta de aquí ¿sí? la que yo estoy abriendo y cerrando esa es la función que va a terminar haciendo todo ¿ya? simplemente que de acá arriba sea un comando o desde acá sea un dato o información que yo quiero mostrar sí ya creo que me di mucha vuelta ya también ya pero entonces ¿de dónde viene y quién le llama esta función caracteres? esta función caracteres voy a venir en la parte de acá arriba esta de aquí sí es la que yo voy a utilizar para mostrar algo en el lcd ¿sí? entonces aquí miren para escribir algo en la línea superior o en la línea inferior sobre la línea aquí me falta escribir inferior ya entonces voy a guardar esto de aquí y también bueno como siempre la buena o mala costumbre ya listo entonces voy a bajar aquí sí entonces desde acá a ver vamos acá esta digamos esta función caracteres ah lo primero miren yo llamo a la función enviar comando ¿sí? solo a la enviar comando entonces yo le voy a enviar un comando del valor de 80 ¿qué significa? que que posicione el cursor porque hay como un cursor porque aquí son hay 8 8 no perdón 16 displays aquí pequeñitos ¿sí? aquí en la parte de arriba y 16 en la parte de abajo uno sí le puede ver ahí al lcd si uno coge y le acerca bastante le va a ver que aquí es como un dígito otro otro ya entonces ¿qué es lo que voy a hacer con esta línea de aquí? lo primero aquí voy a enviar un comando voy a llamar a estas funciones que ya les expliqué que les acabo de explicar enviar comando y me va a enviar el 80 ¿qué es lo que hace el 80? es posicionar el cursor aquí para que los 16 datos que yo envié bueno creo que la imagen de lo que yo estoy mostrando aquí se ve al revés pero bueno mejor vean el mouse entonces para que empiece desde aquí y lo empiece aquí a depositar aquí ¿sí? entonces eso en la parte de acá arriba por eso es este enviar comando y después voy a llamar a la función caracteres ya la función caracteres es justamente lo que les había enviado entonces les había dicho aquí yo voy a enviar algo que yo quiero que se vea en el lcd entonces yo le voy a decir en la parte de arriba suscríbete ¿sí? y eso voy a llamar a esta función caracteres que es la última que me faltó explicar ¿sí? entonces aquí ¿qué es lo que voy a decir? rs on sí rs on esto de aquí yo le había dado off aquí le había dejado en cero cuando quería enviar un comando pero ahora no quiero mandar un comando quiero mandar algo que se vea entonces si envío un dato ya no un comando entonces debo ponerle en 5 voltios pongo en 5 voltios esa línea entonces el lcd ya sabe que le va a llegar un dato y ¿qué más? y además yo ya le posicioné en el primero aquí con esto ¿no es cierto? yo ya le dije que se posicionen ¿no es cierto? este de aquí es posicionar cursor en el primer dígito de la línea superior eso es ¿no es cierto? a lo final lo que dije y de ahí si le llamo ¿no es cierto? entonces ya está posicionado y después yo voy a enviar mediante este ciclo for voy a enviar los 18 datos sí los 18 datos 16 datos perdón que vienen por aquí por este argumento que es un char es un char que tiene 16 espacios ¿no es cierto? entonces le voy a enviar uno tras otro uno tras otro y es lo que voy a hacer en este ciclo for sí después bueno reinicio este este i que se utilizó en el ciclo for y rso entonces como que terminé terminé de enviar ya ahora sí finalmente lo que quería mostrarles pues bueno es esto de aquí ¿no es cierto? después para enviar en la línea inferior voy a hacer algo muy similar voy a ahora posicionar envío este comando para que lo posicione al digamos al cursor en la parte de aquí ¿no es cierto? aquí y después de eso lo que voy a hacer es enviarle sí esta función caracteres voy a enviar lo que yo quiero en este caso y bueno voy a guardar compilar y vamos a ver cómo funciona ya entonces ¿por qué? porque no solamente se puede mandar letras ¿no? se puede enviar un número y eso es lo que ya vamos a ver a continuación ¿sí? listo entonces voy desde aquí vamos 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 si estoy donde debo estar usas megas y lsd básico vamos a cargar lo que acabo en este momento de si es más o menos la hora sí entonces si es este el documento y al punto x doy play y ahí dice suscríbete y dale en like sí es lo mismo es lo mismo que yo que acabé de colocar aquí sí entonces no sé voy a hacer un pequeño cambio para que ustedes vean ¿no es cierto? suscríbete aquí le voy a poner signos de admiración ¿ya? unos tres un, dos, tres ¿ya? y guardar y listo entonces ahora yo le doy play sí, si ven y los tres signos de admiración me aparecen en la parte de arriba listo entonces de esa manera yo voy a poder enviar lo que yo quiera de texto ahora vamos a ver cómo enviar un número entonces es por eso que yo había colocado en la parte de acá arriba una de estas variables esta tempo sí, es una variable temporal una auxiliar entonces yo voy a enviar un número y eso ¿cómo lo hago? vamos a escribir eso en la línea inferior entonces vamos acá en la línea inferior yo voy a llamar a una función que se llama sprintf sí y ahí voy a utilizar otra variable no, a ver empecemos primero aquí tempo ¿cierto? en tempo voy a colocar el número que yo quiero mandar entonces un, dos, tres, cuatro por ejemplo sí, voy a mandar eso ya después de ello aquí voy a llamar a una variable que se llama auslcd listo entonces esta variable auslcd ¿cuál es? vamos acá es esta de aquí que es una variable tipo char que tiene 16 espacios ¿para qué me va a servir? bueno ¿para qué? esta auslcd que va a contener todo lo del sprint le voy a colocar en la parte de acá abajo sí auslcd ¿sí ven? en lugar de colocar entre comillas yo ya voy a enviar una variable ya pero para empaquetarle aquí esta función me pide dos cosas más sí acá voy a colocar esta variable tempo sí y lo último que me falta aquí es colocar entre comillas digamos el formato de la variable sí porque puede ser un flotante puede ser un entero puede ser algunas cosas entonces yo voy a colocar aquí porcentaje de sí y voy a colocar digamos número cierto número y por si acaso no como yo les muestro no permite colocar tildes porque si no sale un símbolo raro entonces ni modo ahí se va sin tildes pero eso no creo que sea algo bueno sí es medio importante pero funciona ya entonces guardo todo y quedaría ahí el formato ¿por qué? porque el número que estoy enviando es un número tipo a ver es un tipo es un entero ¿no es cierto? entonces es porcentaje de eso es digamos hay que acordarse un poquito de programación básica ¿no? que uno ve en la universidad a veces en el colegio dan esto bueno entonces ahí está compilo todo sí doy play aquí sí y ahí está el número un dos tres cuatro que acabo de colocar listo entonces de esa manera yo creería que estaría digamos una primera parte y bueno todavía tengo como unos cuatro o cinco minutitos para explicar algo también que es muy muy importante y es esto es sobre los flotantes sí el lcd ya el lcd es importante si yo coloco aquí un flotante verán yo aquí en la declaración de variables yo había colocado otro un tipo flot y le he llamado número decimal sí ¿qué es lo que pasa? si yo en lugar de este tempo voy a colocar un pongamos acá num decimal sí y este num decimal va a ser igual a digamos 12 12.34 12.89 pongámosle ya sí y yo voy a llamar acá ya no a tempo sino a ese número decimal num decimal sí y aquí en lugar de porcentaje debe ser un porcentaje f pero yo debo decirle cuántos enteros cuántos decimales entonces le voy a decir 2.2 sí eso que significa dos enteros dos decimales es lo máximo que va a alcanzar esta variable num decimal ya hasta ahí todo bien ¿no es cierto? le pongamos punticoma aquí y ya ya yo voy a guardar y compilar vamos a ver acá quiero mostrarles una pequeña falla que sabe dar miren aquí me dice el número y está ahí una incógnita esto de aquí sale aquí y también sale implementado también sale implementado entonces eso digamos es algo un extra que hay que hacer aquí sí pero es propio en el programa no hay que digamos bajarme ir y buscar en algún otro lado no no aquí mismo entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a ir a project aquí en donde dice lcd properties aquí en alt f7 que me dice ya voy a ir donde dice toolchain aquí en general y le voy a dar check aquí sí le voy a dar check y después me voy a ir aquí en donde dice libraries y aquí voy a aumentar una librería pero son librerías propias de aquí digamos de las megas así que no hay ningún problema entonces voy a poner lib y voy a poner aquí printf-flt sí lib printf-flt ahorita ya estoy viendo antes me sabía de memoria eso cuando recibía esta materia en la universidad ya entonces si ven lo único que hago es después de colocar eso ya guardo hice dos cosas poner lib y después darle check en ese cuadrito ya guardo y compilo y ahora sí vamos a ver le doy play y miren ya me aparece el número flotante y esto es súper chévere porque o sea yo ya puedo digamos hacer digamos multiplicaciones divisiones o cualquier operación matemática que yo pueda hacer aquí en el atmega y puedo mostrar el resultado con los decimales ahí no es cierto listo entonces por ahora yo quedaría de esta manera sí lo que me faltó aquí mostrar es lo del potenciómetro sí y eso lo voy a mostrar digamos en el otro en el otro video sí porque aquí ya me estoy quedando sin tiempo pero sería algo muy similar y y por qué digamos me demoraría un poquito más porque yo tengo aquí en la carpeta que yo les había mostrado tengo otra digamos otro aquí un archivo de Word en donde es un ADC para el RSD qué significa les voy a mostrar ya entonces aquí yo aquí digo aumentando el ADC a lo que se mide en el display ya yo tengo digamos en esta lista de reproducción creo que si mal no recuerdo es el video 3 o el video 4 en donde yo puedo yo explico yo explico todo esto del ADC aquí está resumido aquí está resumido entonces eso es lo que yo yo tengo aquí y simplemente sería de copiar y pegar al otro lado y ya voy a poder digamos medir en el ADC ¿no es cierto? medir entonces aquí es digamos el súper resumen de qué de qué es lo que voy a usar sí pero eso vamos a va a tocar hacer en el siguiente video voy a colocar en el siguiente video aquí un potenciómetro una entrada aquí y vamos a poder ver eso después de hacer eso sí ya voy a bajar el programa y les voy a mostrar en el protoboard por ahora miren ya me sonó mi pequeño cronómetro que me coloco aquí y ya se me acabó el tiempo entonces por ahora sería eso todo sería todo por este video y les agradezco por ver chicos ayúdenme por favor suscríbanse y denle like porque así ayudan a posicionar estos videos para que aparezcan primeros en la búsqueda de youtube y de tal manera que podamos llegar a más personas y nos podamos beneficiar todos ya entonces que les vaya súper bien ya nos vemos ya chau chau chau